Hola amigos de Techcetera, estamos aquí con Andrés Valdraff Hola Andrés, hola Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente Bueno amigos, vamos a proceder a hacer el sorteo del Samsung Galaxy S3 que hicimos el concurso en días pasados en Techcetera Hablemos un poco de cómo fue el concurso Tuvimos 610 personas participando con un total de 2.756 tweaks como vemos acá en pantalla, esta es Hash Tracking, la herramienta con la cual monitoreamos el sorteo Hablemos un poco de la estructura del concurso, Andrés Entonces, ¿qué había que hacer? Los concursantes primero tenían que inscribirse en el concurso y tenían que estar debidamente inscritos y luego tenían que colocar tweets dependiendo de la fecha Entonces, lunes 22 y martes 23 de abril ¿Había que tuitear características o especificaciones del Galaxy S3 Mini? Sí, el miércoles 24 El miércoles 24 El miércoles 24 Premios otorgados a los productos de la familia Galaxy S El 26 y 27 las funciones Smart El 28 y 29 las ventajas del tamaño Y el 30 y ayer, miércoles 1 de mayo Eran qué equipos integraban la familia Galaxy S Entonces, adicionalmente a tuitear esos diferentes temas La estructura correcta, había una estructura específica para los productos Tenía que decir la robot, etc. Y también tenía que tener un hash con el numeral mi Samsung Galaxy Bueno, ahora pues vamos a pararnos acá en las hojas del transcript donde están todos los tweets Y procedemos aquí a 2656 a escoger el, a encontrar el tweet Listo El tweet 267 El tweet 267 ¿En qué hoja está? Porque tenemos 25 tweets por hoja Entonces Entonces está en el 11 En la hoja 11 Y debe ser el tweet número 17 de la hoja 11 Es decir Vámonos En la hoja 11 tenemos El último de la hoja 11 sería Como vemos acá tenemos los tweets 251, 275 Entonces 75, 74, 73, 73, 72, 71, 70 69, 68, 67 Entonces ¿Qué fecha es intuitiva ese? El 22 ¿El 22? En la carácter de este caso de especificaciones del Galaxy S3000 ¿Qué dice entonces? Dice Numeral mi Samsung Galaxy Es perfecto hasta que dice queda poco espacio Memoria de imagen llena y me da ganas de tirarlo por la ventana Andrés Para mí no cumple con la estructura porque le falta el arrobat, etc. No tiene el arrobat, etc. Lo siento Procedemos Vamos a buscar Vamos a girar la ruleta nuevamente Entonces estamos acá El tweet El tweet 2511 Bueno, el 2511 Estaría en la página 101 Y debe ser el tweet número 11 de la página 101 Ok, miremos, nos muestra Dijimos que es el 2511 Nos muestra desde el 2501 al 2525 Y es el tweet número 11 El tweet número 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 De Ramiro 7, 8, 9, 10 11 Arroba Giancarlo, 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 Giancarlo Vidal Entonces dice Miremos la fecha Es del primero de mayo Donde dice es Equipos integrantes de la familia Galaxy S Entonces Entonces 7, 8, 9, 10, 11 Es este tweet que tenemos acá Samsung Galaxy S Advance Entonces la estructura del tweet Arroba Etcétera Samsung Galaxy S S Advance Mi Samsung Galaxy 7, 8, 9, 10, 11 Confirmemos Sí, correcto Cumple Ahora Giancarlo V Giancarlo Bueno, pero para ganar Antes de declarar un ganador Revisemos que Se haya escrito correctamente En el concurso Entonces yo Le doy copy paste Para irnos al Excel Buscar el ganador Entonces Gian Giancarlo Vidal Mosquera Acá aparece Con su número de cédula Arroba Giancarlo Acá está Está en Neiva Muy bien Donde acepta Y confirma los términos Ta 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 Toda la información Entonces Tenemos un feliz ganador Tomás Tenemos un feliz ganador Volvamos Aquí al Al FaceTime Y a la cámara Y a nuestra plataforma De sorteo Giancarlo Felicitaciones Te has ganado Este celular Samsung Galaxy S3 Próximamente Estaremos poniéndonos En contacto contigo Para hacerte entrega Al dispositivo Felicitaciones Para hacer el envío Correcto Ok Bueno Andrés Tomás Muchas gracias Que buen concurso Y Giancarlo De nuevo Muchísimas gracias Esperamos contar Últigo En un próximo concurso Que tenemos Varios Planteados Próximamente Muchísimas gracias Y buen día Hasta luego Próximamente Para sanar la ride Justo Gracias.